Pero antes no hay, no había nada. Fue un montaño, la enfermedad de Calintura, el monte. Ni medicina, solo donde Dios va a rezar. Solo Dios que rezaba. Ocultos en la carne se quedaron mis recuerdos. En una galaxia, extraña hasta tu sonrisa. Se quedaron lejos en una esfera, la tierra. Los demonios siguen, correteando a los ancianos. El campo sigue a mi lado y nadie dice nada por salvar a los ciegos. Una mujer llorando, seres que un beso se creen. Dime a jaguar, como llegar hacia el final. Dime a jaguar, como mirar en la oscuridad. Sigue sudando frío el perciopelo de tus sueños. Unidos en el olvido, se perdieron tus instintos. Y una vena se abre en el horizonte de tus sueños. Dime a jaguar, como llegar hasta el final. Dime a jaguar, como mirar en la oscuridad. Mira jaguar, mis manos ya no las puedes ver. Ya no hay líneas, mi límite se desdobló. Mira jaguar, cuando vuelvo a verte. Te esperaré, te esperaré. Dime a jaguar, como llegar hasta el final. Dime a jaguar, como mirar en la oscuridad. Dime a jaguar, como llegar hasta el final. Ya no hay líneas, mi límite se desdobló. Víde a jaguar, como llegar hasta el final. Dime a jaguar, como llegar a jaguar. Gracias por ver el video.